El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, decidió romper sus relaciones diplomáticas con Venezuela luego de que Nicolás Maduro prestó juramento para un segundo mandato de seis años. El gobierno de la República del Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. Hago un llamado a los países amigos de la democracia y la libertad que se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano. No hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas. La causa de la libertad, de la democracia, la causa de Venezuela es una causa justa. Que Dios proteja a Venezuela y que bendiga al Paraguay.